¡Hola! Salita de 5, ¿cómo estás? ¿Bien? Ok, estoy muy bien. Ok, miren a quién tengo aquí. Acá tengo a Spike. Spike con su gorrita red. Y acá tengo a Ruby, ¿verdad? Ruby son dos mouse, ¿ok? Ellos son mouse. Recuerden que tenemos a Otto. Otto es el gatito que los persigue. Pero por ahora tengo estos dos porque los vamos a usar en estos ejemplos, ¿ok? Bueno, arrancamos con el classbook. Librito de clase. El que tiene color, ¿ok? El classbook, ¿verdad? Ustedes vean acá que dice classbook. Bien, lo abre en la página 5353, ¿ok? Página 53, ¿verdad? Bueno, hoy nos vamos a concentrar con tres palabritas, ¿verdad? Para describir la temperatura del agua. Así que ahora ustedes van a tener que usar la sensación, ¿ok? Del tacto, ¿verdad? Y recordar cuando el agua está hot, hot, que nos quema. Cuando el agua está cold, fría. ¿Vieron el agua de la canilla? Cuando abrimos el agua de la canilla. O también puede ser con hielo. Agua con hielo en la botellita. Es cold. O cuando está warm, agradable. Que tiene alguna fuente de calor, pero calentita. O que tibiecita. Nosotros decimos tibia, ¿verdad? Que nos podemos bañar. Nos podemos lavar la cara incluso con agua caliente, ¿verdad? Vamos a escuchar, ¿ok? El CD. Acá tenemos Luke. Tenemos a Spike. Y tenemos a Ruby. Que nos explican esto de la temperature. Todo lo que es la temperatura del agua. ¿Entendido? Miren, acá tenemos que aprender tres palabritas. Ustedes van a encontrarse con hot, que es la primera que significa caliente. Cold, fría. Recuerden que puede ser del agua a la canilla o con hielo. Y warm, tibia. ¿Ok? Escuchamos. Listen. A ver. Listen and point. Escuchan bien. Oh, it's hot. Hot, caliente. Hot. Oh, it's cold. Cold. Fría, cold. Mmm, it's warm. Oh, it's warm, tibiecita. Warm. Atentos. ¿Cómo está el agua? It's cold. Cold. Está fría. Dice, it's cold. El agua a la canilla. It's warm. Warm. Warm, cálida, tibia. Con hielo. Con hielo. It's cold. It's cold. Fría. It's cold. It's hot. Hot. Muy caliente. Hot. Quizás en la sopa. Agüita. It's warm. It's warm. Dice, está cálida. Warm. Y a la plantita le ponemos agüita. It's cold. Cold. Fría. Agüita cold. Fría. No le vamos a poner agua ni tibia ni caliente a la planta. Es cold. Cold. Entonces, vamos a repetir estas palabritas. Hot. Caliente. Cold. Fría. Warm. Cálida. ¿Ok? Recuerden, hot. Se representa con un color red. Luego tengo cold. Con un color blue. Y con un color purple, vamos a representar warm. Warm purple. Un color lila. ¿Ok? Porque después tengo que hacer un trabajito. ¿Se van a acordar entonces? Esto, entonces, se refiere a la temperatura del agua. Relacionado, van a tener que hacer el activity book. Escuchen bien. Esto lo van a hacer de tarea, ¿eh? Activity book, page 46. Página 46. Ustedes acá tienen que ir pintando estas gotitas. ¿La ven acá las gotitas? De color red, rojo, cuando está caliente. Hot, hot, hot. Cuando está fría, que puede ser agua de la canilla o con hielo, lo vamos a pintar de color blue, azul. Por ejemplo, acá, el agua de la pecera está cold, fría, porque no va a estar ni tibia, ni tampoco caliente, por favor. Bueno, y luego tenemos warm. Lo vamos a pintar de color purple. Purple es color lila. De color purple, pintamos lo que está warm. Puede ser, por ejemplo, acá, el agua para lavar el piso, que generalmente lo dejamos warm, pero porque no sale tanto humo, sale un poquito de vapor. Acá también, para lavar los platos, yo siempre uso, ¿qué cosa? Warm water, del color lila, ¿ok? Agüita tibia. Y el otro lo hacen ustedes. La próxima clase yo les voy a dar las respuestas, ¿ok? Pero quiero que ustedes lo piensen. Aparte de pintar las gotitas, o de color rojo para caliente, de color blue azul para frío, y de color purple lila para lo que es tibio, necesito que pinten cada dibujito. Lo pintan hermoso. Miren la pecera, a mí me encanta pintar peceras. El agüita, ¿remember? El water lo pueden pintar de color light blue, celeste. A los fish lo pueden pintar tranquilamente de colores vibrantes. Puede ser orange, naranja, o de color golden, dorado, como quieran ustedes. Las piedritas pueden ser gris, tranquilamente o piedritas de colores, ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo piedritas de colores, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto a la temperatura del agua. Water temperature, ¿ok? Ahora les voy a explicar otra cosita. Vamos al libro de color, al libro de clase. Vamos al otro libro ahora. Page 54, página 54. Vamos a escuchar una story. Acá tenemos a Polly, recuerden la hermana, y tenemos a Daisy, que es la hermanita menor. Daisy significa margarita, ¿ok? Tenemos a Polly y a Daisy, ¿verdad? Que está súper sucia. Daisy, está comiendo chocolate. Bueno, vamos a guiándonos, listen to the story. A escuchar la story. T2. Listen to the story. Listen to the story. Miren las ratitas. Acá y acá. Oh, Daisy. Look at your hands. And your face. Mira tu mano y tu cara. Oh, yuck. Oh, yuck. Qué asco, le dice. Number two. La lleve a lavar. Come on, Daisy. Good, good, good. Come on, Daisy. Vamos, Daisy. Vamos al number three. Abre la canilla. Agua cold, fría. Wash your hands. Good girl. Good girl. Good girl. Tengo el cedillo un poco rayado, por eso se corta un poquito. Good girl. Acá se lavó las manitos. Wash hands. Now wash your face. Ahora, la face. Empieza a gritar. A ningún niño le gusta que le laven la cara. Vamos al fin. Now, dry your hands. That's better. It is good. Secate las manitos. Dry your hands. Y acá. Miren qué bella que quedó. Miren el final lo que es. Acá está la mam. Daisy está impecable. ¿Se acuerdan? Neat and tidy. Limpia e impecable. Pero miren cómo quedó, Polly. Quedó toda sucia. La lavó la hermanita y se sució toda ella. Ok. Así es con los babies. Ok. Entonces, acá le dice, acá se la lleva a lavarse las manitos y la cara. Entonces le dice, wash your hands. Lavate las manos. Miren ahí la acción, ¿no es cierto? Wash your hands. Y acá le dice, wash your face. Lavate la cara, right? Y acá donde se arma lío, ¿por qué? Porque a Daisy no le gusta que le toque el agua a la cara. Acá dice, dry your hands. Sécate las manitos. And your face. Y tu carita. Y acá, knit and tidy. Hermosa, ordenada, limpia. ¿Ok? Y Polly toda dirty, sucia. ¿Ok? Bueno. Tarea relacionada. En el otro librito, en el libro de Activity, busquen el otro librito, lo abren en la página 4747. Atentos. Página 47. 47. ¿Qué tienen que hacer? Unir las mitades. De acuerdo con las acciones. Y hay que decirlas a las acciones también. Por ejemplo, en la primera está Polly, sentada a la mesa. Está el Daddy con Daisy en UPA. Y bueno, ¿y quién falta? Ah, bueno, está acá. Va con esta mitad. Que está la mam. Y llega Jack. Y come on, las manos. Miren cómo tiene Jack las manos. Entonces, el Daddy le dice, wash your hands. Jack, wash your hands. Lavate las manos. ¿Ok? Bueno. Vamos al number two. Acá tienen que pintar todo esto, ¿eh? Recuérdenlo. Acá tenemos a Jack apurado por ir al colegio. Mírenle los pelitos a Jack. Todo despeinado, así parado los pelos. Incluso ni cerró la mochila. Salió apurado tarde. ¿Y con qué lo vamos a unir? Buscan. A ver, a ver. Algo como para que se peine necesitamos acá. ¿Ok? Lo unen con Polly que le dice, George Abrash. George Abrash, Jack. Miren acá el George Abrash. No se peinó. Jack. Vamos al tercero. En el tercero está Jack agachado, así con una toallita llena de agua. Una toalla húmeda. ¿Verdad? Entonces, acá, ¿a quién va a limpiar la cara y las manitos? A ver, ¿ustedes qué creen? Fíjense acá. A la hermanita. A Daisy. Fíjense en qué condiciones está Daisy. Está todo dirty. Chocolate everywhere. Chocolate o dulce de leche. En la mano, en la cara, por todo lado. Entonces le dice, Jack, wash your hands. Wash your face. Lávate las manitos. Vieron que por ahí le pasamos un trapo húmedo a los babies. Y por último tenemos, acá, number four, llega Polly. Polly de una lluvia torrencial. Toda mojada. Wet. Wet. Entonces la mami, de mam, la está esperando con una towel. Y entonces le dice, dry, Polly. Secate, Polly. Dry, Polly. ¿Ok? Entonces recuerden los verbos. Wash es lavarse. Dry, secarse. Secarse. ¿Ok? Con la towel o lo que sea. ¿Ok? Solamente hacemos esas páginas. Y quiero un activity más para que vayan haciendo tranquilitos. Un activity extra con la ayuda de los papis para que les ayude a cortar. ¿Ok? Página 59 de la activity book. Página 59 de la activity book. Vamos a empezar a hacer estas activities del final del librito de actividades. Así ya nos queda todo prolijito. Agarren una hoja blanca. Una hojita blanca. Y van a recortar the happy house. La casita feliz. ¿Ok? Pueden pintarla antes de pegarla. Porque por ahí los chicos lo pegan y quieren pintar arriba de la plasticola húmeda. Come on. Se rompe todo. No. Pueden pintarla incluso acá. Antes de pegarla. O recortarla incluso. Eso lo ven ustedes. Luego que está pintadita la casa y los personajes, la recortan. ¿Ok? Por línea de puntos. Fíjense acá también los personajes. Y lo pegan. And paste it. Cut. Cut. And paste. Y lo pegan. Lo cortan y lo pegan. En una hojita blanca. ¿Ok? Píntenlo antes. Color. Color first. ¿Ok? This is the happy house. Y estos son the characters. Tenemos a Jack. Luego a Polly. Recuerden que son twins. Tenemos... Son mellizos. A Otto. The cat. Que es la mascota. Daisy. La baby. A mom. And dad. ¿Ok? Bueno. ¿Estamos listos? Ready? Bueno. Espero que puedan hacer todas las activities for next Monday. ¿Ok? Well. Bye bye everybody. See you next class. Let's say goodbye to Ruby. And let's say goodbye to Spike. ¿Ok? Nos saludamos. Bye bye everybody. See you next class. Bye bye. Take care. Cuídense. See you next class. See you next class. See you next class. Bye bye.